10. Un agujero en la Antártida. Un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto ha descubierto un enorme agujero del tamaño de Panamá en la superficie de la Antártida. El descubrimiento es bastante desconcertante para los especialistas, que parecen no estar de acuerdo sobre si el agujero puede atribuirse a un cambio climático o no. Al mirar las imágenes de satélite de la Antártida, parece como si alguien o algo hiciera explotar un trozo gigante en medio del hielo. Pero lo que realmente sucedió se llama polinia, un fenómeno en el que el pozo gigante de agua abierta está rodeado por hielo marino. Suele ocurrir a lo largo de las regiones costeras de la Antártida, pero esta es especial porque sucedió a cientos de kilómetros de la costa. Está en lo profundo del interior de la Antártida, y los científicos ni siquiera lo sabrían si no fuera por los satélites. La polinia tiene aproximadamente 77.700 kilómetros cuadrados, y los científicos no pueden decir realmente cómo se formó. Su mejor suposición es que la temperatura del agua del océano austral es anormalmente alta, y hace que el hielo marino se derrita y forme un enorme agujero de la nada en una capa de hielo relativamente sólida. ¿Qué significa esto para el futuro y cómo nos afectará? Nadie lo sabe todavía. Número 9. Un monumento misterioso. Los arqueólogos han descubierto un misterioso monumento escondido a plena vista, en el norte de Guatemala. A simple vista, el monumento parece una colina normal, cerca de la antigua ciudad-estado de Tikal. Pero cuando los investigadores realmente se acercaron a las imágenes aéreas que tomaron del área, se dieron cuenta de que la colina es en realidad una estructura artificial escondida debajo de cientos de años de tierra y vegetación que se ha acumulado. El edificio resultó ser una pirámide escondida plena vista, parte de un antiguo vecindario que los arqueólogos nunca antes habían explorado. Nunca se habían enterado de este misterioso monumento porque simplemente lo habían caminado, pensando que no era más que una aburrida colina cubierta de hierba. Lo que es realmente interesante sobre el antiguo vecindario es que parece ser claramente diferente a todos los demás vecindarios de Tikal. Los edificios tienen formas diferentes, con diferentes características arquitectónicas, que se asemejan más a la capital azteca de Teotihuacán, a 1.287 kilómetros de distancia. Después de completar el escaneo láser utilizando detección de luz y tecnología de alcance, los investigadores identificaron el antiguo vecindario como una pequeña réplica de una de las plazas de Teotihuacán llamada Ciudadela, lo que pasa a parecerse a la muy famosa pirámide de la serpiente emplumada. Pero, ¿qué está haciendo un barrio azteca en una ciudad maya? Parece que la gente de Teotihuacán había construido una pequeña porción de casa en la ciudad maya. Las dos civilizaciones tienen que haber tenido algún tipo de relación antes del 378 después de Cristo. Fue entonces cuando el rey de Teotihuacán envió a sus generales a apoderarse de Tikal, lo que hicieron con éxito. Se cree que se instalaron su propia pequeña casa aproximadamente un siglo antes de la invasión, pero los científicos e historiadores no tienen idea de por qué. Número 8. Las abejas gritan. Los científicos estaban investigando abejas y avispones gigantes en Vietnam cuando descubrieron algo aterrador. Resulta que las abejas gritan de terror. Los investigadores grabaron los sonidos que hacen las abejas cuando son atacadas por avispones y ahora podemos escuchar el terrible grito de las abejas cuando sienten que sus vidas están en peligro. No creo que necesites oírlo. Las abejas responden a la amenaza de los avispones chillando aterrorizadas. Los sonidos se denominan tubos antidepredadores, lo que en realidad son bastante similares a cómo otros animales gritan o chillan cuando están angustiados. Por ejemplo, los animales que viven en grupos o bandadas a menudo gritan cuando un depredador se acerca demasiado y las abejas hacen lo mismo. Por supuesto no puedes escuchar los gritos con tus oídos humanos, lo que probablemente sea lo mejor. Los científicos solo se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo porque registraron 30.000 señales de comunicación de las abejas. Descubrieron que cuando aparecían los avispones, la comunicación entre las abejas se hacía 8 veces más intensa. Las abejas crearon un zumbido para hacer vibrar los músculos de su tórax y agitar las alas. Las vibraciones pasan a través de sus piernas, atraviesan la colmena y pueden ser detectadas por otras abejas. Para los humanos pueden sonar como un suave zumbido, pero para las abejas es el grito de terror cuando están siendo atacadas. Número 7. El universo en un laboratorio. Una nueva teoría impactante podría probar que nuestro universo fue creado en un laboratorio. ¿Puede ser verdad? Podríamos estar en la Matrix después de todo, o somos un experimento loco de alguien. Tiene que ver con la tecnología de gravedad cuántica, algo que los científicos dicen que algún día podría elevarnos a una civilización de clase A. Una civilización de este calibre tiene la capacidad tecnológica de crear su propio universo. Como ya sabrás, hay muchas teorías flotando sobre cómo se creó el universo, es decir, lo que sucedió antes del Big Bang. Una de estas posibilidades es que nuestro universo fue creado por una civilización muy avanzada en un laboratorio, y los científicos ahora dicen que esto podría ser posible mediante el uso de túneles cuánticos. Esta es una ciencia que no entendemos actualmente, pero tiene el potencial de crear un universo bebé literalmente de la nada. En este momento no entendemos realmente cómo funcionan algunos pilares muy importantes de la física. Los dos pilares principales que no entendemos son la mecánica cuántica y la gravedad cuántica. Pero no está descartado que dominemos estas características de la física en el futuro, tal como está. En realidad somos una civilización de clase D, porque ni siquiera podemos funcionar como especie para evitar que nuestra propia gente muera de hambre, y porque estamos destruyendo nuestro propio planeta. Necesitamos mejorar un poco eso para poder ser una civilización de clase C. Pero hace mucho tiempo, hace miles de millones de años, una civilización muy similar a la nuestra pudo haber dominado todas las ciencias cuánticas necesarias para crear un universo bebé. Este universo bebé pudo haber sido el nuestro, que se expandió en el Big Bang para finalmente crearnos. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo crees que se creó el universo en primer lugar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El planeta 9. Alguna información nueva ha vuelto a poner un planeta secreto en el centro de atención. Técnicamente, el planeta 9 es hipotético. Es un planeta potencial que se esconde en los confines más lejanos de nuestro sistema solar, y su atracción gravitacional es responsable de la peculiar organización de los desechos espaciales más allá de Neptuno. Durante bastante tiempo, los investigadores han especulado que hay un planeta enorme que se oculta a la vista, que influye en la órbita alrededor del Sol de todos los objetos más distantes del sistema solar. Se estima que el planeta hipotético es unas 5 o 10 veces más grande que la Tierra, y unas 800 veces más lejos del Sol que la Tierra. En 2021, el científico Michael E. Brown sugirió que el planeta 9 pudo haber estado alguna vez más cerca del Sol, pero fue expulsado de su órbita por Júpiter hace miles de millones de años durante la formación del sistema solar tal como lo conocemos hoy. El problema del planeta es que nunca ha sido visto por ningún telescopio. Hay demasiadas cosas en el camino para confirmar o negar su existencia. Hasta donde sabemos, el planeta 9 es el centro de su propia pequeña física cósmica, tan lejos del Sol que se necesitarían 20.000 años para completar una sola órbita. Número 5. La liebre que brilla en la oscuridad. Los investigadores han descubierto accidentalmente el primer mamífero africano que literalmente brilla en la oscuridad. Se llama liebre saltadora y tiene fantásticas capacidades fluorescentes, que le permiten brillar cuando se apagan las luces. La fluorescencia en la naturaleza ocurre típicamente cuando un animal absorbe la luz y luego la devuelve de nuevo. Ocurre muy raramente, solo en un puñado de mamíferos en tres continentes diferentes. Uno de ellos es el ornitorrinco, que solo se descubrió que brillaba en la oscuridad en 2020. ¿Lo puedes creer? El descubrimiento más reciente de la resplandeciente liebre saltadora fue realizado por investigadores de Northland College. De hecho, había estado visitando el Museo de Historia Natural de Chicago para comprobar las habilidades fluorescentes de las liebres saltadoras cuando accidentalmente apuntaron con su linterna una. Y sorpresa, sorpresa, se sorprendieron al ver que brillaba. El espécimen en el museo fue recolectado en 1905 y ha estado brillando por más de 100 años. La fluorescencia de la que estamos hablando es extremadamente sutil, lo que significa que en realidad no la verías si te acercaras al animal por la noche. Pero los científicos, al ver que hicieron este descubrimiento hace unas semanas, todavía están tratando de averiguar qué significa que una liebre saltadora sea fluorescente y que otros animales podrían brillar en la oscuridad. ¿Algunas ideas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. La Piedra de Arturo Misteriosa. Hay una misteriosa tumba de piedra en el oeste de Inglaterra llamada la Piedra de Arturo. Supuestamente tiene vínculos con el legendario rey Arturo, a pesar de que la piedra se originó 6.000 años antes de que él pudiera o no haber existido. Excavaciones recientes han demostrado que el sitio fue ocupado por primera vez por un montículo de tierra, lo que significa que incluso antes de su construcción había un monumento diferente en el mismo lugar. Tampoco es la única estructura misteriosa de hace miles de años. Hay otros monumentos antiguos que salpican el paisaje aquí, que Julian Thomas, de la Universidad de Manchester, dice que es un paisaje ceremonial similar a Stonehenge. La única diferencia es que la Piedra de Arturo y los demás monumentos de la región son significativamente más antiguos en miles de años, pero lo que implica es que a esta parte de Reino Unido la gente del Neolítico se tomaba muy en serio su espiritualidad. La Piedra de Arturo en sí es bastante pequeña y consta solo de nueve menires y una gran piedra angular conduce a un paisaje subterráneo que alguna vez fue una cámara funeraria. Aunque los restos humanos que había allí han desaparecido durante siglos, la persona enterrada debajo de la tumba de piedra podría haber sido un gran guerrero Neolítico, un rey local o incluso un sumo sacerdote. Pero debido a que estamos hablando de hace miles de años, los historiadores simplemente no conocen la verdad sobre la misteriosa tumba de piedra. Número 3. Un objeto interestelar. Un objeto interestelar llamado Oumuamua podría ser lo más parecido a un ovni real que alguna vez haya visto alguien. El objeto en sí fue descubierto flotando a través de nuestro sistema solar, un trozo masivo de algo de 914 metros de largo y posiblemente unos 167 metros de espesor. Los científicos no pudieron identificarlo de inmediato, por lo que recurrieron a las conjeturas informadas. Una de estas conjeturas fue que el objeto interestelar era un iceberg de nitrógeno puro flotando por nuestro planeta, unas 85 veces la distancia de la Luna. Esto significaría que fue un trozo que se desprendió de un planeta congelado similar a Plutón y que ha estado flotando en el espacio durante millones de años. Otros investigadores, incluido un astrofísico de Harvard, afirman que el objeto sería un tipo de nave intergaláctica llamada vela ligera enviada desde una civilización diferente. Respaldan su razonamiento diciendo que no hay suficiente nitrógeno en todo el universo para crear un iceberg congelado de 914 metros y más de 100 metros de espesor. Simplemente no es científicamente posible. Después de desacreditar esta primera teoría, podemos abrir la posibilidad de una nave alienígena real. El misterioso objeto se movía a velocidades de 91.733 kilómetros por hora. Definitivamente no se originó en nuestro sistema solar. Y lo que lo hace tan extraño es que no mostraba un comportamiento normal de una roca moviéndose por el espacio. Parecía moverse en su propia trayectoria sin verse afectado por la atracción del sol o cualquier otro objeto celeste grande. Podría ser que fuera una nave de larga distancia impulsada por la luz de las estrellas navegando hacia… bueno, nadie sabe exactamente a dónde quería ir. Una vez que salió de nuestro sistema solar, lo perdimos y no tenemos idea de dónde está ahora. Número 2. Tenia cerebral. Recientemente un hombre fue hospitalizado con una misteriosa enfermedad. Tenía convulsiones, estaba desorientado y mostraba un comportamiento muy extraño. Después de someterse a múltiples pruebas, los científicos aún no tenían idea de qué le pasaba. Era una anomalía médica. Al menos lo era hasta que los médicos finalmente descubrieron que tenía tenias viviendo en su cerebro. Habían estado allí durante mucho tiempo, de hecho, décadas. Este extraño caso fue documentado en el New England Journal of Medicine. El hombre tenía 38 años y por lo demás se encontraba en perfecto estado de salud. Pero una noche su esposa lo encontró en el suelo temblando y gritando. Lo hospitalizaron, lo pincharon y lo pincharon. Y luego los médicos encontraron las tenias. 20 años antes, el hombre había estado viviendo en una zona rural de Guatemala. Allí, en realidad, no es tan raro comer accidentalmente parásitos de carne de cerdo que no se cocinaron adecuadamente. O comer en un restaurante insalubre. Y los médicos creen que eso fue probablemente lo que sucedió. Los diminutos huevos parásitos se esparcieron por todo su cuerpo hasta que terminaron en su cerebro. Habían viajado a través de sus músculos, hasta su torrente sanguíneo y hasta su cerebro. Estuvo totalmente bien durante 20 años hasta que las tenias, gigantes, se hicieron demasiado grandes y empezaron a presionar partes de su cerebro que empezaron a cambiarlo todo. Afortunadamente, esta fue una solución bastante fácil. Los médicos solo lo trataron con medicamentos antiparásitos y antiinflamatorios y fue dado de alta del hospital en 5 días. Número 1. Fósiles en el cielo. Un hombre descubrió fósiles en la cima de una montaña a 2.530 metros sobre el nivel del mar. Los fósiles se encontraron incrustados dentro de una roca gigante y parecían una especie de monstruos con tentáculos prehistóricos. No era arqueólogo y ni siquiera paleontólogo. Era solo un hombre común que subió su descubrimiento a TikTok. El video acumuló rápidamente más de 3 millones de visitas y la gente comenzó a especular sobre cómo exactamente los fósiles terminaron tan alto como la cima de una montaña. Los paleontólogos se apresuraron a dar un paso adelante y etiquetar los fósiles como crinoideos. Un grupo de criaturas marinas de hace millones de años, relacionadas con las estrellas de mar y los dólmenes de arena. Prosperaron durante la era paleozoica, entre 250 y 500 millones de años antes de hoy. Tim Ewen, el curador del Museo de Historia Natural, los llama lirios marinos. Él describe a estas criaturas como si estuvieran en un tallo anclado al fondo del mar, como una flor viva. El resto de su cuerpo flota ligeramente por encima del ancla, lo que les permite alimentarse de pequeñas partículas de comida al atraparlas con sus largos tentáculos. Son criaturas fascinantes, y algunas de ellas todavía están vivas hoy en día. Pero de nuevo, ¿qué están haciendo en la cima de una montaña? La razón es bastante simple. No tiene nada que ver con una inundación bíblica como sugieren algunas personas, sino con las placas tectónicas. Estos fósiles estaban inicialmente bajo el mar, pero debido a la tectónica de placas, ahora están en la cima de la montaña. Fue un proceso que tomó miles de años, con continentes literalmente chocando entre sí debido a las intensas fuerzas tectónicas que se desarrollan bajo tierra, que lentamente levantaron la tierra para crear montañas. Gracias por ver el video. ¿Cómo crees que se ve el misterioso planeta 9? ¿Crees que exista? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.